¡Suscríbete al canal! Gracias, ya llegamos a la ciudad de San Carlos, ya estamos dentro de lo que es la Casa de la Cultura aquí en pleno centro y nos encontramos, te diré, con un San Carlos movidito, hacía bastante que no pasábamos por acá, en obras, con remodelaciones, mismo aquí en la Casa de la Cultura también hay bastantes obras que se están haciendo como para reordenar un poco la casa y es por eso que estamos en compañía de la alcaldesa de San Carlos con Alba Rijo a quien le damos los buenos días, gracias por estos minutitos, sabemos que hoy viernes es un día agitado para usted. Con bastantes reuniones, sí, y reuniones en los barrios fundamentalmente, y sí, como tú decías, se trabaja, se está trabajando bastante, bastante movido, tú habrás pasado ya por la Plaza 19 de Abril, seguramente algún pasaje por el cementerio con la construcción de nuevos nichos y urnarios, bueno, lo que recién dije, la reestructura total de la plaza. Una plaza que va a ser totalmente accesible. Una plaza accesible, sí, se eliminaron todos los escalones, va a ser las rampas correspondientes, va a ser un sendero para novidentes también, con una senda para novidentes, y bueno, lo que te decía del pasaje de todos los talleres, todo ya quedó completo, del sectorial 1 al sectorial 2, después estamos trabajando en lo que va a ser el espacio recreativo, el espacio en el barrio Las María, estamos en la transformación de la Quinta de Medina, en un espacio, bueno, en un parque educativo medioambiental, y bueno, y ahí lo primero que tenemos que hacer es lograr que el parque sea accesible, y en eso estamos, con la construcción de baños accesible, lo mismo que acá en la Casa de la Cultura. Bueno, la idea es que se han instalado nuevos juegos, se van a instalar juegos accesibles en la Plaza Artiga. Eso está muy bueno, porque veo que la accesibilidad se está tomando como punto principal, sobre todo para reformar una ciudad, que así como la mayor parte de Maldonado, seguro no era. Claro, ahí está, no estaba, no sé, se habían contemplado esos parámetros, bueno, hoy nos habíamos comprometido en nuestro plan quinquenal, este municipio se comprometió a que todo lo que era accesibilidad iba a transversalizar todas las políticas de este municipio, y así lo estamos haciendo, conjuntamente con las políticas de juventud y del adulto mayor. Hoy por hoy, toda obra en la que estamos haciendo, estamos tratando de que la accesibilidad esté allí, ¿verdad? Aquí mismo en la Casa de la Cultura, bueno, los baños ya quedaron prontos, se hicieron a nuevo, creo que el patio también. Todo el patio y algunos salones, esta casa es muy antigua, recordemos que esto era la primera, donde funcionaba la primera junta local, ¿verdad? Una parte funcionaba la primera junta local y la otra parte la DGI, la Dirección General Impositiva. Bueno, y ahí, esto fue pasando los años, se fue haciendo un mantenimiento, pero bueno, la idea que estamos en esto, también estamos ya próximos a comenzar alguna obra de refracción en el Museo Regional, que es otra de las casas que también tenemos con muchos años, y bueno, como te decía, espacios propios del municipio, se han intervenido en todos, comunal del barrio Rodríguez Barrio, con nuevo equipamiento, con ampliación, con pintura, con impermeabilizaciones, bueno, lo dejamos a punto. El comunal de Asturias, también con todo lo que había que hacer, que era impermeabilizaciones y, bueno, aclimatación, y, bueno, el municipio también, el local del municipio, ahora, ya te digo, después que se trasladó todo esto al sectorial 2, todas las oficinas del 1 al sectorial 2, ahí también tenemos una intervención importante, dado que vamos a hacer un gran centro, lo que nosotros llamamos la escuela de oficio, que sería el único punto que nos queda para concretar lo que fue nuestro plan de gobierno. Bueno, nos habíamos comprometido una determinada cantidad de cosas que ya, por suerte, el 90% se han hecho, se han cumplido, y nos queda eso, lograr un centro de oficio donde está el sectorial 1, va a pasar a ser el local donde se van a dictar los cursos municipales en San Carlos, que hay muchos, y hoy los tenemos en distintos lugares. Bueno, la idea es que vamos a hacer allí un centro cultural, un centro social, donde esté políticas sociales y todos los cursos que dependen de ella. Alba, ¿cómo estamos con tema presupuesto? Porque, bueno, hay muchas obras y eso requiere dinero, sobre todo mucho dinero, para lo que tiene que ver con la concreción de cada una de ellas. Bueno, yo, a ver, creo que adopté otra frase y creo que otro pensamiento. Entonces, yo digo, con lo que tenemos, hacemos. Y, bueno, a su vez con ayudas de otros organismos, a nivel del primer nivel de gobierno, y, por supuesto, la intervención del segundo nivel de gobierno, con el que, con casi todas las direcciones generales, se está trabajando. Y, entonces, digo, nuestra política como consejo es decir, bueno, con lo que tenemos, hacemos. O sea, la idea es ingeniarse con lo que hay, que es lo que hacemos. Y, bueno, tratamos de hacer rendir el dinero lo más posible, sin descuidar, y eso es importante, todo lo que es las políticas sociales. Recordemos que este municipio no ha estado omiso a la situación de que había 10 personas viviendo en situación de calle, por lo tanto, está solventando el costo de la casa, del alquiler de la casa refugio en este hogar en San Carlos, del alquiler de una casa que funcione como centro barrial en el Baniario Buenos Aires, del incremento de canastas, donde se ha incrementado al doble las canastas que se le entregan, donde se siguen atendiendo a más de 110 usuarios en el comedor del Rodríguez Barrio. O sea, no podemos descuidar el momento que es normal en el invierno, ¿no? Exactamente, y el momento de pasar raya seguramente es más lo gratificante de poder concretar las obras que aquel esfuerzo de ir juntando moneda por moneda. Claro, son cosas que a veces no se ven, yo siempre digo, el dinero a veces en políticas sociales o el que se entierra, a veces la gente no lo ve, pero es imprescindible que se haga, porque realmente es una inversión importante. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar siempre. Marcela, nosotros nos vamos a quedar por acá porque nos están esperando, creo que con música, porque aquí también funciona la usina cultural de San Carlos. Nosotros hemos sabido de ella, por los chicos, por ejemplo, de la Escuela 79, que han venido a grabar acá y han hecho un trabajo precioso, pero bueno, quiero saber cómo funciona, quiero saber cómo es por dentro. Así que creo que nos están esperando con música, en un ratito nada más te lo mostramos. Muchas gracias, Laurita. Saludos a la alcaldesa también. Y ahora regresamos rápidamente al estudio porque ya tenemos nuestros próximos invitados en el living de la mañana del 11. Vamos a hablar de la franc-masonería y para eso recibimos a Leonor Pérez y a Carlos Cordero, que bueno, nos van a contar acerca de lo que significa la franc-masonería en el Uruguay, en nuestro departamento, cuántas personas lo integran y bueno, el fin de lo que es esto. Así que bienvenidos a los dos. Bueno, te agradezco la bienvenida. Muchas gracias. Más que nada también quiero agradecer al canal que nos haya dado este espacio, a la producción del canal y bueno, es una manera muy buena de llegar a la sociedad porque sabemos que este programa tiene mucha receptividad. Yo recién te preguntaba si era lo mismo la franc-masonería que la masonería. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se dice diferente? Bueno, todo mason es un franc-mason y toda masona es una franc-masona. En realidad se compone de dos palabras. Franc quiere decir en francés libre y mason es obrero, albañil, porque nosotros venimos con nuestro lenguaje heredado de los grandes constructores de las catedrales, de los grandes constructores de la antigüedad, que pasaban sus conocimientos boca a boca y entonces todo nuestro lenguaje está vinculado a la arquitectura, a la construcción y de esa manera hoy llevado a que esos nombres tengan valores y principios morales. ¿Hay algún prejuicio, Leonor, con lo que es la masonería, lo que implica, lo que significa? Porque no se habla demasiado de esto. Bueno, la masonería no hace proselitismo de ningún tipo. Antiguamente, muy antiguamente, por las condiciones sociales de la humanidad, te estoy hablando de más de 300 años atrás, era muy secreta porque todo lo que fueran diferentes pensamientos podían ser peligrosos de expresar. La masonería se ha caracterizado por ser libre pensadora y está liberada de estructuras dogmáticas. Entonces, eso puede parecer a veces peligroso. Carlos, ¿qué me podés decir? ¿Cuáles son los valores de la masonería en Uruguay? Bueno, valores de la masonería en sí, defiendo unos principios. Defendemos los derechos humanos, defendemos la libertad absoluta de conciencia a través de la defensa de la laicidad, las instituciones públicas. Valoramos mucho el trabajo, la tolerancia, el respeto hacia las buenas costumbres y el trabajo sobre uno mismo, la mirada interior que debe tener cada persona para presentarse frente a la sociedad y ser útil a ella. Y ahí encontramos en la masonería las herramientas indicadas como para poder desarrollar un ser humano libre, libre pensador y que se pueda destacar y ser útil a la sociedad. En silencio, sin tener un cartelito ni andar diciendo lo que es, pero una persona humildemente trabajando en la sociedad puede lograr mucho y avanzar hacia un futuro mejor o una sociedad más justa en sí. O sea que ustedes trabajan, Leonor, para tener una sociedad más justa, para ayudar a todas las personas de la sociedad. Claro, nosotros somos una asociación que busca el mejoramiento del individuo... Primero de uno mismo. De uno mismo, ¿verdad? Y esa persona que cada día, porque no es un trabajo que se hace y se termina, sino que dura toda nuestra vida. Nos mejoramos como personas y como personas mejores actuamos en la sociedad tratando de llevar a la sociedad a las situaciones más equitativas, más justas, con más igualdad de oportunidades, con respeto a la dignidad del ser humano, a la libertad de pensar, de no estar sometido a dogmas. O sea, nuestra masonería es liberal y adogmática. Y tiene ahora, afortunadamente estamos cumpliendo los 20 años de nuestra personería jurídica, porque hay algo que destacar y es que nuestro gran oriente... ¿20 años en Uruguay? No. ¿20 años acá ha abandonado? La masonería tiene cientos de años como escuela, podría decirte de una manera, o como institución, cientos de años. Pero cada... se forman... Obediencias se llaman así, pero no es por el hecho de que seamos todos esclavitos de tener que obedecer, sino que somos personas que por voluntad propia decidimos ingresar a un lugar que es un centro de unión de personas libres, donde pueden intercambiar sus opiniones, enriquecerse con las opiniones de los hermanos, porque así nos tratamos como hermanos, y que tramos hombres y mujeres en pie de igualdad en el mismo lugar. Porque está mixta, no todas las masonerías trabajan en forma mixta. Exactamente. El año pasado se cumplieron 300 años de una agrupación de logias que se festejaron con una apertura a la sociedad muy importante de la gran logia del Uruguay, que cumplió sus 300 años, y de la masonería. En Uruguay tiene como 160, creo, o tal vez más en Uruguay. Bueno, esta obediencia que se formó con una persona iniciada en el Gran Oriente de Francia, Uruguayo él, que vino a Uruguay y fundó una masonería de hombres y mujeres en pie de igualdad. O sea, una institución masonera, es como si, yo te diría, hablamos de escuelas, ¿no? Todas enseñan, todas tienen los mismos elementos de enseñanza, pero se manejan con algunas diferencias. En el caso nuestro es el respeto a la diversidad. O sea, no hay necesidad de tener una cultura religiosa o la puedes tener y se respeta totalmente. Tu ideología política es respetada si tú respetas la de los demás. Acá no se hace religión, no se hace política, pero somos política partidaria. Política partidaria. Cada uno tiene su corazón donde quiera tenerlo, y lo que sí tiene que tener es el gran respeto a la opinión del hermano que tiene enfrente, que puede ser muy diferente a la nuestra. No te quiero seguir hablando, si querés hacerme más preguntas. No, sí, no, quería preguntar, por ejemplo, Carlos, ¿por qué se decide que sea mixta cuando siempre fue de mujer y hombre por separado, no? Bueno, sí. Yo soy nacido en la mixta. ¿Cuántos años hace que integrás? Ahora hace 12 años que integré en la mixta. Y soy nacido en la mixta, por lo tanto, para mí, argumentos que desconozco de la gran logia no me cierran. No puedo aceptar nada si no hay un igual a mí enfrente, que es un ser femenino. Si no está la mujer presente, el mundo no existe. Por lo tanto, para mí esa es la gran diferencia que puede haber con los demás y lo que nos destaca a nosotros en ese sentido, que no solamente, como decía la querida hermana Leonor, el respeto a la diversidad, a las condiciones humanas de cada hermano, se respetan y es un humano más. Por lo tanto, eso es lo que nos destaca. Creo que si te contesté la pregunta... Perfecto. Leonor, ya lo estamos hablando en televisión, esto es algo que ustedes dicen que no es secreto, dejó de ser secreto para ser discreto. Las personas que les interese esto de la francmasonería, de la masonería mixta, ¿se pueden acercar a ustedes? Por supuesto. De hecho, tenemos una página web que es www.gofmu.org. Es una organización que no es secreta, tenemos personería jurídica en el Uruguay, no pueden existir asociaciones secretas por ley hace muchísimos años. y hay una dirección de mail que es gofmu.govmu.com en el que se pueden dirigir, pero también ingresando a la página. Hoy estamos, nosotros como masonería, si bien es tan antiguo y tenemos tanta tradición que valoramos, estamos acompañando la evolución de la sociedad y de la humanidad. Ustedes trabajan en ustedes mismos para ser mejores personas, para poder vivir en la sociedad, pero además, ¿hacen algo por los demás? Sí, por supuesto. O sea, la masonería hace obra social anónima. ¿Obras sociales anónimas? Obras sociales anónimas. Tiene una vía que está muy atento, hay un cargo que está muy atento a donde podemos colaborar y donde hay una necesidad, y ahí se hacen los aportes y las colaboraciones, pero absolutamente anónimos. O sea, no es nuestro interés. ¿Por qué eligen el anonimato? Bueno, eso viene de una tradición desde la antigüedad, porque es una asociación que se mira con mucho prejuicio, ¿sabés? Y hay mucha prensa escrita. Porque no se habla, tal vez, perdón que te interrumpa, tal vez se habla con mucho prejuicio porque no se conoce demasiado. Claro, esa es la idea de acercarnos a la sociedad, para que toda esa obra que hay alrededor de la masonería se vaya disipando y se vaya entendiendo que somos personas comunes, que tenemos un ideal común, que es el ideal de libertad, igualdad y fraternidad, que fíjate que desde tantos años atrás se lleva adelante y hoy por hoy sigue estando vigente, porque hoy sabemos que en la sociedad hay grandes muestras de falta de libertad en las personas. Bueno, estamos en un momento de la sociedad súper complicado, con la violencia que estamos viendo todos los días, en el tránsito, lo que está pasando con el tema de la inseguridad, y bueno, o sea, estamos como más nerviosos, más violentos. Ya pasa desde el saludo, cuando entra en un lugar y no saludo. Por eso precisamente defendemos nosotros la institución y respetamos los que hace 300 años inauguraron esto y lo pusieron a marchar, porque ellos superaron muchas guerras, derramaron muchas lágrimas, mucha sangre, me imagino que pasó por ahí. Los libertadores. Porque imagínense dos pueblos hermanos que se debatieran y se consumieran entre ellos, pero después tenía que seguir la comunicación. Es imposible que nos dividamos Maldonado de Punta del Este o Punta del Este de San Carlos. Claro. No puede haber tanto odio en el mundo como para exterminarnos de esa manera. La masonería encontró las herramientas para superar eso y a través de la tolerancia, a través del diálogo y del trabajo pequeño, quizás no el trabajo desesperado de decir somos los número uno, no, no, no. El trabajo de tengo que ir a dar la cara de vuelta, voy, vamos a buscarle la vuelta, vamos a buscar el diálogo. Siempre tenemos que apostar a ir a más y en paz y en armonía para poder conseguir las cosas. Porque si seguiéramos como en la época de las cavernas, no quedaría ninguno. Ya nos habríamos consumido uno a otro. Hay algo importante que me gustaría agregar, si permites. Sí, para cerrar porque ya tenemos que ir a la pausa. Bueno, cómo no. Y con estos 20 años que están cumpliendo. Estamos cumpliendo 20 años y en Punta del Este tenemos 16 años de trayectoria. Afortunadamente he sido fundadora de esa logia y nosotros llamamos logia, que es un lugar a cubierto. Y además de eso lo que quería destacar es que la masonería es un centro de unión. Tiene la virtud de que no importa tu ideología política, no importa tu condición social, no importa tu opción sexual, tu género, agrupa personas que tengan, si sean lo más posiblemente inmaculadas en cuanto a su trayectoria social como personas, elige actores de la sociedad o si no el actor de la sociedad que se acerca a la masonería, es también, en cierta manera, revisado para ver si su trayectoria es totalmente honesta, de buena persona, que tenga valores sociales, que esté dispuesto a voltarlos a la sociedad. Entonces, en base a eso, tiene la virtud de que une lo disperso. Entonces la masonería es un lugar donde tú podés ir entre personas que te respeten entre iguales a dar tu punto de vista y a nutrirte desde el punto de vista de los demás. Y eso no tiene precio. No hay otro, porque las demás agrupaciones... O sea que para ser parte de esto tenés que ser buena gente. Buena gente. Claro, tenés que ser buena gente, dar a la sociedad cosas buenas. Y tener altruismo en el corazón, ¿tienes? Ser altruista. De una forma altruista. Solidario. Me encanta. Bueno, muchas gracias a los dos por haber venido, felicitaciones por 16 años que han fundado esto aquí en Maldonado, tantos años de masonería, y llevarle también a los televidentes un poco más acerca de este tema, que no se habla demasiado. Así que gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Señoras y señores, nosotros tenemos que hacer una pausa en la mañana del 11, pero tenemos mucho más programa para compartir. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!